Están en el balcón, por favor. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Estamos impactados. Jania, ¿qué falló? ¿Qué le dices a Brandon? ¿Qué pasó? Pues yo no sé qué falló. La verdad, nos llevamos muy bien. Este, pues quiero que me dé una razón coherente, porque yo en ningún momento le dije nada malo, no le hice nada malo. Es cierto, Jania, que te hablaba y que tú te decías la que no estabas, que no le contestabas. No, yo le invité varias veces a salir, como ya salía con otros participantes por fuera, yo le invité y él me decía, no, estoy ocupado. Entonces tú dices que esa es la única razón por la que él te está cepillando hoy por hoy. Yo creo. Jania, ¿saliste con un mecerito de acá? ¿Batelo o sea honesta? No. Con ninguno. No, con ninguno. Ah, fue eso. A mí me habían enseñado fotografías tuyas, Jania, y yo desde el principio había hablado con Brandon porque lo estimo y le dije que tuviera cuidado contigo. Pero él me dijo, la voy a conocer, entonces no sé si realmente la decepcionaste. Así que la delirió fue Moni, ¿eh? Yo no dije nada, fue Moni. No, no, no. Yo no entendí, Mónica. No entendí. ¿Usted? ¿Usted le dijo a Brandon qué? Yo había platicado con Brandon de que había muchas fotografías de Jania con ciertos meceritos, pero que estaba de acuerdo en que la conociera. Entonces me gustaría saber qué... ¿Usted le andaba de chismosa? Yo estimo mucho a Brandon y lo quiero con todo el corazón y se lo he dicho, entonces no me gustaría... ¿Y por qué sí estima a Brandon y no a Jania? No, claro que le estimo y he también platicado con ella de que se comportara. Pero ¿por qué habla a sus espaldas? No, señor Chavana, yo quiero a Jania. Ya le había dicho que se comportara bien. El punto es que lo que diga Jania, pues ya no tiene valor porque ya está fuera del reality, entonces vuelta a la página. O sea, no perdamos el tiempo ya que le llegue. Exactamente. Sí. A final de cuentas, Brandon es el que tiene la última palabra y si él ya no se siente a gusto con ella, bye. Y nada tiene que ver que haya ido ella al access con los meceritos, ¿verdad? Tiene que ver. Ah, eso fue. ¿Qué? ¿Qué pasó? Fíjese, eso ni sabía. Jania quiere decir algo. Me siento mal, muchachos, me siento mal. Tranquilo, tranquilo. Señor, amiga, entonces tú también sabías. ¿A dónde dijo que fue? Al access. ¿Y con quiénes? Con los meceritos. Ay, no, ay, no. Ya le dio el mimisque al señor Chavana. Chavana, 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 estamos al aire, tranquilo, tranquilo. ¿Tragan alcohol? Tranquilo, tranquilo. Todo va a estar bien. Sentí. Respire profundo. Te bajó la presión. No, me sentí como Adrián Marcelo. Ya, qué astral. Señor Chavis, quiero pedirle a los consejeros que si me pueden calificar la cita de Jan, por favor, adelante. Bueno, yo, la verdad me gustó, se me hizo muy tierna, muy romántica, muy detallada para poder conocerse, directo. Muy bien. Corazón con los chavis y los califico. Muy divertidos. Gina Pastor. Que hablen mal de sus compañeros me parece de muy mal gusto. Vas llegando y vas ocasionando problemas. Eso me parece que es de gente líosa. Pues ya la cepillo a la otra. Como primer comentario. Así es la gente de Saltillo, ¿qué le vas a hacer? No. No, 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 no. Gina. No, 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 Gina. Gina. No, 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 no. Mis respetos, mis respetos para toda la gente de Saltillo. Yo tenía Saltillo y Saltillo. Bueno, yo tengo mucha gente que vive en Saltillo, pero la gente que más, más me gusta es la de Monclova, Coahuila. Perdón, saludos a Monclova. La verdad es que... A ver, a ver, a ver, cuando yo estoy hablando, tú te quedas calladita. No me debes de interrumpir. Así son los de Saltillo, no les digo. Pues yo entro en defensa de mis amigos de Saltillo. Sí. Por dos. Oigan, yo tengo también... No amo Saltillo. Tengo el negocio de la postrería también en Saltillo. Sí, no, yo hoy fui a la postrería. Ahí estarán tus amigos. Pura gente bien. No, pero ellos son regios. Sí o menos. De Nigris viene de Saltillo. Ah, sí, ahí está la familia. Pero yo estoy hablando... Y yo seguido pego un Saltillo. No, y yo soy monclovense de Coahuila, entonces esto es broma, es broma totalmente. Jazz, me pareció muy divertida tu cita, ya hablando en serio. No hables mal de tus compañeras. De verdad, eso es de muy mal gusto. Y tampoco, andes hablando mal, de la gente de Saltillo, que yo la defiendo, Jazz. ¿Autogol? Yo la defiendo, Jazz. Me gustó, me gustó, Jazz. Estás muy linda, muy guapa. Bienvenida. Ustedes de Saltillo son muy bien educados. Me consta. Corazón, corazoncito para mi amiga de Saltillo. Así de caliente. ¡Roca! ¡Sorprendió dos rocas! Adrián Marcelo. Brandon. Voy a ser sincero contigo porque sí te estimo. Lo hago. Sinceramente, tú tuviste una infancia muy distinta a la que tuve yo. Siempre. Somos diametralmente opuestos, Brandon. Yo tuve todo. Me pon... Me... Todo. No, bueno, se podrán reír, pero sinceramente lo tuve. Tuve la acción en un deportivo gracias a mis padres. Trae síndica, ¿verdad? Trae síndica. Mi lana. Yo... ¡Lana! Tuve lana también. Nunca me subí al camión. En fin, un show. Uy, no, pues no hace nadie. Muchísimas cosas, Brandon. A lo que voy es que...